¿Y qué pasó con tu amor? Bueno, al final me dio por bajarme el escenario Si me reí tan harto cuando hago eso, la verdad Porque... Estaban vueltos locos Estaban vueltos locos Pero yo creo que nunca está de más hacerle ese cariñito al público Que está mucho rato esperando Y que uno baje no tiene nada de malo ¿Es la gran magia tropical o no? No, hay un grupo que se llamaba Tropical Voice ¿La gran magia tropical? ¿Qué pasó ahí? La gran magia fui parte de una de sus generaciones Después, gracias a eso, fui parte del grupo Voltaje Después estuve en el programa Rojo Tú en Voltaje comenzaste a componer junto a tu padre, tengo entendido, con Antonio Salinas ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te diste cuenta que tenías dote de compositor? Los dones de músicos vienen ahí, están insertos, son parte de la genética Mi padre toda la vida hizo canciones y siempre estuve influenciado por él, rodeado con él Siempre me apoyó y eso ha sido fundamental en el camino de la música y los resultados que ustedes ven hoy en día Y por ende, en el año 2002 tengo entendido, ganaste un disco de oro Por vender más de 10.000 copias aquí en nuestro país ¿Cómo fue esa noticia para ti? En ese tiempo eran 10.000 copias, sí, maravilloso, fabuloso, bonito regalo, un cariño tremendo del público Y bueno, ahora en esta parte de mi carrera ha sido maravilloso también reencontrarme con toda esa gente Que me veo desde muy pequeño Hace poquito también nos dijeron que habíamos llegado al disco de oro también con el último disco Y qué pasó, así que imagínate, estoy muy contento Son premios que el público da y uno los guarda de corazón Comenzando un poco a hablar del tema de rojo, fama contra fama Tengo entendido que ahí también te mostraste dote de comunicador ¿Cuánto es cierto eso? ¿Sustaba de estar como frente a la cámara? La verdad es que no sé si me gustaba tanto Pero me di cuenta en el programa a raíz de que faltaban en alguna ocasión Algunas personas para suplir algunos papeles y algunos roles dentro de unos sketches que se armaban en el programa Me di cuenta que era algo que disfrutaba harto De hecho lo disfruto mucho Actuar, pero fíjate que me gustaba mucho actuar en cosas graciosas En sketch humorístico Sí, no sé si soy un actor en serio, digamos Así como para darme un drama, no No lo sé, nunca lo he hecho Pero por lo menos en esa parte cuando hice sketch humorístico me sentía muy bien Lo pasaba súper súper bien Y fue una experiencia del Rojo en general muy enriquecedora Me dio la posibilidad de desarrollar otras facetas dentro de mi carrera Interpretar otros géneros y tantas otras cosas Conocer mucha gente Bueno, Jordan, para mí ha sido un gusto conocerte personalmente Y agradecerte por esta pequeña entrevista y desearte todo el éxito para más adelante ¿Cuáles serían las últimas palabras para la gente que está detrás de la pantalla? Bueno, nada, ¿qué más les puedo decir? Pues chiquillos, les agradezco mucho que me acompañen Que sean parte de esta historia musical Les agradezco mucho que hagan mis canciones parte de su día a día Y como les dije en un comienzo Hay mucho Jordan Y como les dije en un comienzo Radio Si yo te nombrara el Festival de Viña, ¿qué viene para ti ese festival? Yo creo que es un festival que merece mucho respeto, que evidentemente todo artista quiere estar presente, pero yo siento que el minuto en donde yo deba estar, el público lo va a saber, lo voy a saber yo y todos lo vamos a saber. O sea, paso a paso, no es algo que me quite el sueño, muy por el contrario, siento que tengo que hacer mucha carrera aún antes de estar en Viña del Mar. Estoy completamente feliz con lo que estoy haciendo ahora y cuando lleguen los momentos tendremos que tener mente fría para poder tomar la mejor decisión. Y qué pasó con tu amor. ¡Oh, tanto cariño! ¿Dónde fue a parar? ¡Dónde fue a parar! ¡Increíble show! Esto es Jordan, nos separamos, nos lo vemos a encontrar hasta una próxima oportunidad como notero sin patente. Que estén muy bien, chau, chau, chau. Ahora mucho mejor que estoy con el notero sin patente. ¡Perdón, perdón, no fue a parar! ¡No fue a parar de que usted se! Lo juro que no lo voy a hacer, lo hicieron todo ratucito. ¡Lo juro! Maravilloso compadre, el cariño de la gente acá en Talcahuano siempre ha sido maravilloso. ¡Escóchenme! ¡Claramente! ¡Para pasarlo bien! ¡No necesitamos alcohol! ¡Ni droga! ¡Solamente! ¡Mujeres! ¡Tú andrés detrás mío, güey! ¡Todo sobre tu vida! ¡Qué miedo! Voy a morir entonces. Estamos nada más y nada menos con el vocalista oficial del grupo Ráfaga. Estamos con Rodrigo, ¿cómo estás? Impresionante, la verdad que la pasamos muy lindo. Empezaron tomando, empezaron cantando, ¿cómo empezaron? Ahora ya no, gran parte de los que comenzaron en el grupo ya no están. Bueno, seguimos en esta gran gira de la Teletón y estamos con Patelito. Aquí estamos, aquí estamos en la gira Teletón. Estamos en vivo para todo el país. Aquí está el doble de Marc Anthony. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento que me hayan invitado a esta gira. ¡Gracias! Aquí está la chica de Zumba. Zumba, 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 Zumba. Hicieron zumbar a Concepción. ¿Y qué pasó con tu amor? Oh, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El nombre me lo puso. ¿Qué se lo puso? Roberto Inglés, un pianista que murió muchos años atrás. Bravo. Chao, chinito. ¿Cuáles serían las últimas palabras para la gente que está ahí detrás de la pantalla que sigue a Villa Cariño? No más FP, no más impunidad para los criminales de lesa humanidad. Y seamos felices, seamos alegres, con la esperanza intacta y siempre siguiendo al notero sin Patelito. Por lo que yo he visto que hasta sus tenes te han... Acá tenemos uno que está mandado. Yo quiero saber si te lo llevas para la casa o lo dejas acá. Eh, depende. ¿Te han tirado con la ley alguna vez o no? Está ahí, está ahí, está ahí.